Música Bienvenidos al canal Bordados Viviana El día de hoy les muestro el diseño de pavo real ya terminado y también les muestro el próximo diseño a bordar Comienzo con la puntada que utilicé en el cuerpo del pavo real que encuentran como hacer la puntada en el video que se llama Bordado Fantasía Pavo Real Recuerden que les voy a estar dejando todos los enlaces a los videos en la descripción Enseguida les muestro la cola del pavo real que encuentran como hacer las puntadas en el video que se llama Puntada para Bordar Cola de Pavo Real Recuerden que les voy a dejar el enlace al video en la descripción Enseguida están las flores que trae este diseño y encuentran como hacer la puntada en el video que se llama Bordado Fantasía Pétalo de Flor Pequeño También les voy a estar dejando el enlace directo al video en la descripción Enseguida les muestro la puntada que utilicé en las hojas Que encuentran como realizar la puntada en el video que se llama Bordado Fantasía Hoja de Flor Número 17 También les voy a estar dejando el enlace directo al video en la descripción En estas hojas pequeñas que trae aquí el diseño y en estas que trae acá arriba Encuentran como realizar la puntada en el video que se llama 2 puntadas para bordar hojas o pétalos pequeños La que yo utilicé aquí en estas hojas es la puntada que se llama Punto Espiga También les voy a estar dejando el enlace directo al video en la descripción En el palo aquí donde está el pavo real utilicé la puntada costilla de ratón Que si ustedes no la saben hacer acá arriba en la tarjeta les voy a dejar el enlace al video Hice puntada costilla de ratón en un tono café Lo hice en hebra sencilla, el hilo cristal es hilo cristal metalizado Este hilo café trae un brillito dorado No delineé, si ven nada más hice la puntada costilla de ratón En esta guía que trae aquí el diseño nada más le hice punto atrás De igual manera la que trae acá le hice punto atrás en un tono verde En las patitas del pavo real yo la pinté con pintura textil en un tono amarillo Yo aquí no las delineé, nada más las pinté Si ustedes las quieren pintar las pueden delinear con hebra sencilla en punto atrás Hilo cristal en un tono negro Y en esta otra parte de aquí le hice puntada de relleno nada más En estos tres tonos y aquí nada más le di una puntadita como las que hice en las plumas Y esas fueron todas las puntadas que utilicé en este diseño Este diseño yo no le hice las orillas tejidas alrededor ya que lo quiero realizar un cojín Recuerden que aquí en el canal tengo un video que se llama Cómo realizar cojín a mano con diseño bordado Y ahí les muestro cómo pueden realizar ustedes el cojín Muy fácil de hacer Y si ustedes no tienen máquina yo se los muestro hacer a mano Pues ahora les muestro el próximo diseño a bordar Este es el próximo diseño a bordar Recuerden que ustedes lo eligieron en la votación pasada que hicimos El primer diseño ganador había sido el del pavo real Y pues ya lo terminamos de bordar Y ahora vamos a empezar con este diseño de frutas Este diseño trae una pera, un limón o naranja Y una fresa o frambuesa Y aún no sé si el día de hoy lunes o ya para mañana martes Les traiga el primer video de la puntada en este diseño Y recuerden que les estaré dejando las imágenes en el grupo en Facebook Bordados y Tejido Viviana En un álbum que se llama Próximos Diseños a Bordar En la descripción les voy a dejar el enlace directo al grupo Por si aún no están unidos Y si ya están unidos al grupo les dejo el enlace directo al álbum También les voy a dejar las imágenes en mi blog Acá arriba en las tarjetas podrán entrar al blog Y allí van a encontrar la imagen de este diseño También aquí ustedes le pueden tomar una captura de pantalla Pues espero que les haya gustado este video Si fue así ya saben que hacer A darle me gusta Alguna duda o sugerencia me la dejan en los comentarios Si son nuevos en el canal No olviden suscribirse Y si ya están suscritos no olviden activar la campanita Para que les lleguen todas las notificaciones De cuando subamos un nuevo video en este canal No se olviden que tenemos dos grupos en Facebook Y otros dos canales que les dejo los enlaces en la descripción Pues nos vemos en el próximo video Aquí los espero Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!